Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal, les saluda la maestra Annalie Palomino. El día de hoy vamos a continuar trabajando con la experiencia de aprendizaje número 6. Descubrimos e innovamos para mejorar nuestra calidad de vida. El día de hoy chicos y chicas estamos ingresando ya a trabajar la actividad número 2 esta segunda semana titulada ¿Cómo nos adaptamos frente a los fenómenos naturales y mejoramos nuestro bienestar? Así es y como vamos a iniciar hoy con esta actividad vamos a trabajar en el área de personal social. La actividad de hoy se titula Un espacio que desafía la creatividad del humano peruano. Así chicos vamos a comenzar, tengan sus materiales a la mano. Recordemos que la semana pasada les expliqué que la experiencia de aprendizaje se titulaba Descubrimos e innovamos para mejorar nuestra calidad de vida. Habíamos visto sobre la historia de Ana y su hijo que habían llegado al mercado ¿No? Y habían comprado lo que era el chuño. Y también estábamos verificando y hemos nosotros trabajado durante toda esta semana sobre el chuño y la fresa ¿No? Y la distribución ¿Cómo se hacía para llegar a los mercados? Incluso ¿Cómo se elaboraba el chuño? Nuestro reto de esta experiencia de aprendizaje vamos a recordar que era ¿Cómo podemos actuar frente a los fenómenos naturales para el bienestar de mi familia y comunidad? Y es por eso que el día de hoy estamos ingresando ya a trabajar la segunda actividad. Recordemos que habíamos dicho que eran tres semanas de trabajo y esta semana sería la semana dos. ¿Cómo nos adaptamos frente a los fenómenos naturales y mejoramos nuestro ambiente? Vamos a trabajar esta segunda actividad en esta segunda semana. Y también recordemos que lo que vamos a trabajar es para al final de las actividades de las tres actividades elaborar nuestro producto final que era elaborar una propuesta de acciones para el aprovechamiento de las oportunidades de los fenómenos naturales y para mitigar el riesgo en el contexto de la comunidad. Es por eso que hoy vamos a trabajar la actividad dos y comenzaremos con la actividad uno que están dentro de esta actividad. Serían las subactividades. En este caso vamos a trabajar un espacio que desafía la creatividad del ser humano. Pero bueno, el día martes seguiremos trabajando la actividad dos, tres, cuatro y cinco sucesivamente según los días. Conocemos los efectos de los fenómenos naturales en los cultivos, eco innovaciones frente a los desafíos naturales en nuestra cultura andina a lo largo del tiempo. Cómo redacto mis explicaciones y nos ubicamos y desplazamos de manera segura para ponernos a salvo. Miren chicos, todas estas actividades estaremos trabajando entonces durante esta semana. Aquí no están incluidas las actividades de plan lector, tampoco de mate aprendiendo, tampoco están las de arte y cultura. Las vamos a trabajar también, pero estas serían las que están dentro de la actividad dos. ¿Qué es lo que vas a aprender el día de hoy? Aprenderás cómo se organiza una población en función de los factores, características, su espacio, sus recursos y las formas que o cómo conviven. ¿Qué debes de tomar en cuenta para lograr este aprendizaje de hoy? Identificar el impacto de los fenómenos naturales en el desarrollo del conocimiento y de soluciones tecnológicas para una mejor calidad de vida. También debes de reconocer la importancia del conocimiento de la técnica ancestral ecoamigable de la cultura andina en la calidad de vida de la comunidad y del Perú. Así es chicos, hoy día de hoy entonces vamos a aprender esas técnicas ancestrales de nuestro querido Perú andino. Así que vamos a empezar. Observa la siguiente imagen. Mientras vas observando, vamos leyendo el texto. Una población se organiza sobre la base de muchos factores, entre los cuales está el espacio y sus características. En este espacio se ubican las viviendas, los mercados, los cultivos, los caminos, etc. Por lo general, el espacio desafía la creatividad de sus pobladores y pobladoras. En ese sentido, analizaremos esta afirmación a partir de una imagen que corresponde a una comunidad de nuestra cultura inca. Esta es una imagen que representa a la cultura inca y observamos los lugares señalizados. Uno, está el manejo de lomas. Dos, partes altas de las cuencas forestadas. Parte tres, cuidado de los puquiales. Cuatro, viviendas en las partes altas. Cinco, observatorio solar. Y seis, ribera de los ríos forestales. Nos están dando partes donde están señalizadas algunos lugares específicos de la cultura inca para ubicarnos en su espacio. ¿Cómo es que estaban organizados ellos en este lugar? ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora que hayan observado y han analizado la imagen, continuamos. Con base en tu observación, realiza un listado de los conocimientos ancestrales que se utilizaron en la imagen mostrada. Por ejemplo, yo he identificado dos. Ustedes van a completar las partes que están aquí, ya, de la tabla. Conocimiento ancestral. Por ejemplo, ellos tenían el manejo o sembrío en las lomas, ¿no? En las alturas de los, en la parte alta de los cerros. Viviendas construidas en partes altas también, ¿no? Según la imagen nos decía que las viviendas estaban en la parte alta y era una forma de construcción de un saber ancestral. Porque hasta ahora ya sabemos nosotros que no podemos ubicarnos en la parte baja, ¿no? ¿Por qué? Porque hay fenómenos naturales que los puede afectar. Otro es el manejo de los sembríos, ¿no? En las lomas. Bueno, no tanto en la punta del cerro, ¿no? Sino en las partes donde se pueden sembrar. Para que ustedes puedan observar aquí, por ejemplo, en esta parte del cerro, sus sembríos, ¿no? Porque si viene el agua ya no lo va a arrasar. Si viene la lluvia también. Y sobre eso vamos a aprender un poquito más. Y observen también, miren chicos, como aquí en esta parte almacenan el agua, ¿no? Y también se recorre y también se saca, se extrae el agua del río para que puedan sembrar. Miren de esta manera, ¿ven? Ahora ustedes van a agregar allí. Aquí hay muchos conocimientos ancestrales. Van a colocar aquí solo cuatro, ¿ya? Solo cuatro. ¿Qué es innovación? Vamos a aprender un poco de lo que es innovar. La innovación es la acción que permite una transformación o cambio en una realidad cuando una persona o grupo de personas innova, aplica conocimientos, ideas nuevas, etc. A diferentes campos como negocio, actividades económicas, entre otros. Por ejemplo, en esta parte de acá, como ustedes pueden observar, en esa época era innovación el cambio, por ejemplo, de aquí, de almacenar el agua, ¿no? Hacer reservas de agua. Entonces era innovación en ese entonces, ¿no? Ahora nosotros hablamos también de innovación, pero hablamos de innovación tecnológica, ¿no? Donde innovamos, pero con materiales, por ejemplo, tener una laptop, tener programas. Esa es innovación para nosotros, ¿no? En esta época, en la época inca, también innovaban. Y hacían cambios para la mejora y bienestar de ellos mismos, ¿no? Para sus actividades económicas, para sus negocios también. Bien, ahora continuamos. Número dos. Defiere el conocimiento ancestral que más te llame la atención y explica su utilidad. Puedes ayudarte del recurso Grandes Desafíos Naturales, Grandes Ideas Peruanas. Bien, antes de contestar a esta pregunta, vamos a leer la siguiente información. Grandes Desafíos Naturales, Grandes Ideas Peruanas. Vamos a leer este recurso que nos brinda la plataforma de Aprendo en Casa para poder contestar a la pregunta número dos. ¿Qué es un desafío? Es una situación difícil que me permite tener la oportunidad de abordarla y mejorarla. Los fenómenos naturales son un desafío claro que sí. Y para nuestra cultura andina fueron una oportunidad de desarrollar diversas técnicas que le permitieron mejorar su calidad de vida y su bienestar. Veamos algunas de esas grandes ideas, muchas de las cuales están vigentes y son necesarias todavía. ¿Una recarga artificial de agua? Cuando recargamos un celular, implica que la activemos de nuevo. En esta analogía, ¿qué implica una recarga artificial de agua para la cultura andina? Bien, lo que hacían era inyectar agua al subsuelo para que esta luego se manifieste en forma de manantiales, ojos de agua, humedales, etc. Interesante, ¿no? A esta técnica se le llamó amunas y fue aplicada sobre todo en las serranías de Lima. Es producto del conocimiento ancestral propio de la cultura andina peruana. Consistía en abrir zanjas para captar el agua de las lluvias y estas zanjas las conducían a una cocha donde se almacenaba. Dato curioso, ¿qué son puquiales? Son pozos que se llenan gracias a manantiales naturales. En el caso del poblador andino, logró llenarlos mediante las amunas de manera armoniosa con el espacio. Las cochas filtraban el agua en las montañas de tal manera que luego en las zonas bajas aparecía en los puquiales. Esto era favorable en épocas en las que no había lluvia. Como característica de nuestra cultura, toda esta faena la hacían los con participación comunitaria. ¿Qué quiere decir? Que todos trabajaban por el bienestar común de todos ellos, ¿no? Para beneficio de todos. Hay mucho que rescatar en este aprendizaje de vivir en comunidad. ¿Qué son los camellones? La denominación camellones hace alusión a la forma de las jorobas de un camello. Pero el nombre que tiene esta técnica es guaru-guaru. Los pobladores andinos construían montículos de tierra entre los cuales acumulaban el agua. De esta manera, acumulaban el agua de la lluvia. Y también creaban los montículos de tierra para que el agua no se escapara, sino que sea almacenada. ¿Para qué? Para luego utilizarlo en sus cultivos. En estos espacios se sembraban, sobre todo, tubérculos. Esta técnica la emplearon mucho donde hay frecuentes inundaciones. A donde ayuda a proteger los cultivos durante las heladas. ¿Y ven? Chicos, esta fue una innovación que ellos utilizaron en su época. Andones. Necesidad de rescatarlos. Vamos a leer sobre los andenes. Aquí ustedes pueden ver una imagen de andenes. Constituyen un patrimonio cultural. Se construían en las partes bajas de los cerros. Son como escalones. En cada escalón se cultivaba un tipo de plantas. De esta manera, la aprovechaba tierra cultivable. Logrando captar la lluvia para cada uno de los escalones. Lo cual permitía el crecimiento de las plantas en ellos. Hasta ahora se sigue usando. Aprovechemos este conocimiento. Así es, chicos. En las zonas andinas, donde no hay tierra de cultivo plana. Se utilizan este tipo de cultivos que son los andenes. Y ahí también se utiliza el agua de las lluvias para ser regadas. Almacenes de agua. Las cochas también se utilizaron, sobre todo en la zona del Titicaca. Son hoyos que se construyen en la tierra. Con el fin de recolectar el agua de las lluvias. Esta técnica se complementa con las amunas y los camellones. ¿Para qué la utilizaban? Para los sombríos, para que beban los animales y para uso de las familias. Miren, chicos. Este es un ejemplo de cómo se hacían los almacenes de agua. ¿A qué fenómenos se hacía frente a esta técnica? A ver, chicos. ¿A qué fenómeno podríamos hacer frente a esta técnica? Podrían ser las lluvias. Entonces, las lluvias se almacenaban. Represas andinas. Es un sistema que permite almacenar el agua de las lluvias. Estas se encontraban en las partes más altas. No cerca de los ríos. Como esta imagen que ustedes ven acá. Aquí se observan las represas andinas que se encontraban en los cerros. ¿Para qué? Para que allí se almacene también el agua. ¿No? El agua de las lluvias. Y puedan ser utilizadas por la población en momentos de escasez. Ahora sí. Una vez que hemos leído el texto que nos brindó la plataforma de Aprende en Casa. Van a responder a estas preguntas. Dos. Define el conocimiento ancestral que más te llame la atención. Y explica su utilidad. Puedes ayudarte del recurso que acabamos de leer. En este caso, yo he colocado el ejemplo de los andenas. Tú puedes colocar el ejemplo que más te haya llamado la atención. Por ejemplo, los almacenes. Que podría ser una parte muy importante o que te haya llamado la atención a ti. Y lo vas a describir en qué consiste esa técnica. A partir de lo que has seleccionado, identifica de qué manera reduce algún riesgo natural. Recuerden, recuerden, chicos. Ahora ustedes tienen que seleccionar este conocimiento ancestral. Y escribir o describir de qué manera es que puede reducir, reducir que sea perjudicial a la población. A eso es que se refiere. De qué manera los andenes pueden reducir que sea perjudicial, por ejemplo, las lluvias. Que las lluvias pueden provocar, de repente, deslizamientos. Entonces, para ello, las andenas van a ser muy necesarias para que no ocurran los deslizamientos. De esta manera, ustedes van a explicar, ¿no? Para qué sirven, por ejemplo, los andenes o qué beneficio traía a la población. Cuatro. ¿De qué manera esta innovación ayuda al bienestar de la población? Ahora, a ver. Los andenes eran una clase de innovación en su época, ¿no? Era innovador cultivar en andenes. Ahora, aquí en la cuarta pregunta se realiza para ver que si esta innovación que habían realizado ayuda al bienestar de la población. Yo creo que sí, porque se pueden cultivar plantas de diferentes calidades. Diferentes plantas para la alimentación de la población. Aparte de eso, que no permite los deslizamientos de los cerros para que no haya peligro. Entonces, sí, reduce, ¿no? Y también sirve para bienestar de la población. Y, por último, en la actualidad, esta es la última pregunta que deben de contestar. ¿Cuáles son las innovaciones que hacen frente a desafíos provocados por fenómenos naturales? Aún ustedes son los que van a averiguar, chicos, ¿ya? A investigar, pueden ingresar a las redes o a internet para averiguar sobre las innovaciones que se han realizado para hacer desafíos provocados por fenómenos naturales. Por ejemplo, una innovación que se ha realizado en Japón es construir rascacielos o edificios donde tienen ruedas. ¿Para qué? Para que cuando haya un sismo o un terremoto, el rascacielos se mueva con esas ruedas, ¿ya? De forma hidráulica para que no se caiga. Entonces, esa es una parte de innovación. Ahora ustedes van a averiguar si en su provincia o en su comunidad o también en su país se ha logrado implementar con innovaciones tecnológicas para hacer frente a desafíos provocados por fenómenos naturales. Uno de ellos también que está en la playa Tambo de Mora es que han puesto mallas, ¿no? Todo alrededor de la playa para disminuir el riesgo de maremotos para que no lleguen a nuestras ideas si es que ocurriese, ¿no? Esa es una parte de innovación que se ha realizado. Ahora ustedes averigüen, chicos, qué tipos o cuáles son esas innovaciones que hacen frente a los desafíos provocados por los fenómenos naturales. Muy bien, chicos. Una vez que hayan terminado, recuerden que su familia es su apoyo y pueden pedirle ayuda a ellos para que les ayuden a investigar sobre estas innovaciones tecnológicas que ayudan a mejorar la calidad de vida de la población. Así que no hay problema, muchachos. Ustedes pueden averiguar. Y por último, vas a reflexionar acerca de tus aprendizajes y responder a estas preguntas. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Identificaste el conocimiento ancestral y lo definiste? ¿Lograste identificar cómo estas prácticas ancestrales logran disminuir el impacto de los fenómenos naturales? ¿Y qué dificultades has tenido y cómo las superaste? Y por último, ¿cómo te has sentido al realizar esta actividad y por qué te sentiste de esta manera? Al finalizar tus actividades, recuerden organizarlo también en su portafolio o en su cuaderno de evidencias. Y envía tus evidencias a tu docente para que pueda revisarlo. Así es, chicos. Llegamos a la parte final de esta actividad. Sigue trabajando y revisando tus respuestas. Se despide la maestra Annalie Palomino. Si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Dale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video. Y regálame un me gusta. Chao, chicos. Chau, chicos. Chau, chicos.